No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, corazón Que me muero de dolor Si tú no estás junto a mí Se muere mi corazón No te vayas, no te vayas Que me dejó, que me dejó Que me enseñara mi amor Esa es pura falsedad No te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma Esa es pura falsedad No te vayas, no te vayas Te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas por eso Te me muero, te me muero Si tú no estás junto a mí Se muere mi corazón No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No creas nada en mi amor Es pura falsidad No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Esa niña, 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 no me quiere Esa niña, niña, no me ama Esa niña, niña, no me quiere Esa niña, niña, no me ama Ay, 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 yo Ay, 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 yo Ay, 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 yo Ay, 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 yo Y dice que No te vayas, no te vayas No quiero ser tu alegría Porque si no te vayas, no te vayas Porque si no te vayas, no te vayas Ay, 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 yo Ay, 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 oye Ay, 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 ay